hola compañeros y jovencitos hoy vamos a trabajar con el libro de matemáticas quinto grado de primaria desafíos matemáticos quinto grado página 52 y 53 el tema se llama a cuánto corresponde pero antes les invito para que se suscriban a mi canal y me apoyen compartiendo los vídeos para llegar a más seguidores soy el profesor y comencemos en esta página encontraremos cuatro ejercicios o cuatro problemas consigna en equipos resuelvan los siguientes problemas el problema número uno nos dice jorge martín y andrés compraron una pieza grande de queso en oferta y la dividieron en partes iguales jorge le regaló a su hermana la mitad del queso que le tocó la pregunta es qué parte de todo el queso recibió la hermana de jorge ahora bien dice que jorge martín y andrés compraron un queso y lo dividieron en partes iguales ahora bien en cuantas partes dividieron el queso jorge uno martín y andrés son tres partes tenemos el queso ese es el queso y lo vamos a dividir en tres partes tres partes iguales ahí está este es jorge jorge este es jorge este es martín y Andrés 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 ahí tenemos andrés ellos tres compraron el queso y lo dividieron en estas tres partes iguales ahora bien pero dice que jorge le regaló a su hermana la mitad de su parte esta es su parte de jorge entonces él le regaló esta parte a su hermana vamos a dividir la mitad vamos a dividir la mitad ahí está esta fue la mitad que le regaló jorge a su hermana ahí tenemos la pregunta es qué cantidad recibió su hermana de queso ok en este tercio de jorge se dividió en dos partes entonces para encontrar este resultado necesitamos dividir este tercio cada uno de los tercios en dos partes a como se dividió la parte de jorge entonces en dos partes dividimos la de andrés dividimos la de martín en dos partes y tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis partes seis partes y es un entero entonces quiere decir que este es un sexto un sexto un sexto un sexto un sexto un sexto y un sexto un sexto cada uno ¿Qué cantidad recibió su hermana? La parte que está sombreada es un sexto La respuesta es un sexto Fue lo que recibió su hermana Bien, ahora vamos con el problema número 2 Y el problema número 2 nos dice Que se vendió una casa en 300 mil pesos Y el dueño repartió el dinero de la siguiente forma Él se quedó con una tercera parte del total de todo el dinero Y el dinero restante lo repartió equitativamente Entre cuatro instituciones de beneficiencia La pregunta es ¿Qué fracción de la cantidad recibida por la venta de la casa Le tocará a cada una de las instituciones? Ok, tenemos que esta casa Esta casa se vendió en 300 mil pesos Todo esto vale 300 mil pesos Pero dice que el dueño se quedó con una tercera parte Entonces Este 300 mil pesos o este entero Lo partimos en tres partes Y este fue el dueño El dueño se quedó con esta tercera parte Ahora dice Que lo demás Lo repartió entre cuatro instituciones Aquí tenemos una institución Y dos instituciones Faltan dos Pues simplemente ponemos Uno más Tres Uno más Cuatro Uno, dos, tres y cuatro Cuatro instituciones Entonces La pregunta es ¿Qué fracción le tocó a cada una de las instituciones? A cada una Entonces tenemos que es Uno, dos, tres, cuatro Cinco Como este está más grande Lo vamos a dividir también Sombreado En dos partes Para que queden del mismo tamaño Del mismo tamaño Del mismo tamaño Y ahora si podemos sacar O calcular la fracción Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis partes Seis partes Seis partes Entonces ¿Qué fracción le tocó a la institución? A la institución una A la dos A la tres Y a la cuatro Le tocó A la institución una Le tocó Un sexto Ahí está Eso es todo A la institución dos También le tocó un sexto A la institución tres También le tocó un sexto Y a la cuatro Pues también le tocó Un sexto Y esta es la respuesta correcta Dice ¿Qué fracción le tocó a cada institución? Le tocó un sexto Porque el dueño Se quedó con un tercio O la equivalencia Que sería uno Y dos sextos Entonces Cada institución Le tocó un sexto Un sexto Un sexto Y un sexto Y eso es todo Por el problema número dos Ahora vamos a resolver El problema número tres El problema número tres Nos dice Que con la intención de aprender El idioma Y un poco de la cultura hebrea Betty Viajó a Israel A tomar un curso Del tiempo total Que abarca el curso La mitad Se dedica Al estudio del hebreo Y el tiempo restante Se reparte por igual Entre el estudio de la cultura Y recorrer todo el país Ahora bien La pregunta es ¿Qué fracción del tiempo total Dedicará Betty Al estudio de la cultura? Bien Hacemos la imagen Dice que Betty Viajó a Israel A tomar un curso ¿Verdad? La mitad del tiempo Lo dedica Al estudio Hebreo Ok Aquí tenemos Todo el tiempo Que va a recorrer Betty En En Israel Ok Dice que la mitad Del tiempo Tenemos la mitad Esta mitad La mitad La dedicará Al estudio Hebreo Al estudio Hebreo Ahí lo tenemos Y la parte Esta parte Esta parte Que sobra La mitad A dividir Entre la cultura Y recorrer Todo el país Vamos a partir En dos partes Dice Y esta será La cultura Entre la cultura Y recorrer El país Ahí tenemos Ir recorrer Todo el país Ahí lo tenemos Ahora La pregunta es ¿Qué fracción Dedicará Al estudio De la cultura? Entonces ¿Dónde está la cultura? Aquí está Esta parte ¿Qué fracción es? Lo que queremos saber ¿Qué fracción? ¿Cómo se llama esta fracción? Que está coloreada Que es La cultura Para saber ¿Qué fracción es? Entonces vamos A sombrear En partes Iguales Cada una En partes Iguales Este está más grande Pues entonces Lo partimos Lo sombreamos Ahí está Entonces tenemos Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Y cuatro cuartos Que es igual A un entero ¿Pero qué parte Está sombreada? La parte Que está sombreada Se llama Un cuarto Y esa es la respuesta Correcta Betty usará Un cuarto Del tiempo Para el estudio De la cultura Ahora vamos Con el problema Número cuatro Nos dice Que para la celebración Del barrio De Santiago Se juntó Cierta cantidad De dinero Que se va a distribuir O se distribuirá De la siguiente forma Una tercera parte Para la música Otra tercera parte Para la comida Una más Tercera parte Para las bebidas Y otros A su vez Esta cantidad Se dividirá En partes iguales Una parte Para agua de sabores Otra parte Para refrescos Una más Para platos Y vasos desechables Y la última Para los adornos Ahora bien La pregunta es ¿Qué fracción Del dinero Se usará Para comprar Bebidas? Ok Aquí tenemos Dice que Nos vamos a dividir En tres partes ¿Verdad? Ahí tenemos Tres partes Y nos dice Que una tercera parte La usaron Para la comida Esta se va a usar Para la comida Una más Para las bebidas Y otros Y la última Para los adornos Adornos Y bebidas ¿Ya? Bebidas Ahí tenemos Pero nos está diciendo ¿Qué fracción Tocará Para las bebidas? Pero esta Se dividirá En partes iguales Con agua de sabores Agua de sabores Uno Refrescos Dos Platos y vasos Tres Y la última Para adornos Cuatro O sea que Este tercio Lo vamos a dividir En cuatro partes Comenzamos Y tenemos Dos Tres Y cuatro Ahí tenemos Cuatro partes Una de ellas Son Aguas de sabores Aguas de sabores La otra Refrescos La otra parte Platos Y vasos Y la última Para los adornos Ahora la pregunta es ¿Qué fracción Tocará Para las bebidas? Ok Aquí tenemos ¿Qué fracción Tocará Para las bebidas? Ahora Vamos a ver ¿Qué parte De estas cuatro Se puede beber? ¿Los adornos Se puede beber? No No se puede beber ¿Los platos y vasos Se puede beber? Tampoco Tampoco Se puede beber Aguas de sabores Sí se puede beber Entonces Vamos a sombrear Esta Aguas de sabores Sombreamos ¿Los refrescos? ¿Se puede beber? Sí ¿Verdad? Entonces También vamos A sombrear Los refrescos Porque también Se puede beber Ahí tenemos Dos partes sombreadas Ahora ¿Qué fracción Tocará Para las bebidas? Bien Ya vimos Este tercio Lo dividimos En cuatro partes Si nosotros Dividimos Este tercio En cuatro partes Vamos a sombrear Cuatro partes Aquí Y cuatro partes Aquí Para encontrar El resultado Correcto Bien Sombreamos Dos Tres Cuatro Dividimos Este en cuatro partes Uno Dos Tres Y cuatro Entonces En este tercio Tenemos cuatro Y cuatro Ocho Y cuatro Doce Doce partes Está dividido En doce partes Ahí tenemos Doce partes Está dividido Y cuantas partes Están sombreadas Que son La de Las bebidas Una Y dos Dos partes Están sombreadas Quiere decir Que la fracción Que se está usando Para las bebidas Es Dos Doceavos Dos Doceavos Es la respuesta Correcta Pero Podemos Sacarle la equivalencia De dos Doceavos El equivalente De dos Doceavos Es La mitad De dos Uno La mitad De doce Seis La respuesta Correcta Puede ser Un sexto O dos Doceavos Ambas Respuestas Están bien Porque este Equivale A dos Doceavos Ambos Es lo mismo Bueno Esto es todo Por el video De hoy Espero que les guste Que sea de su grado Y no olviden Suscribirse A mi canal De youtube Adios Y hasta pronto Adios 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 Adios